¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo el capítulo número 12 de Bayonetta 2 para Wii U. Veréis que en el anterior hicimos el poder soberano. Se suponía que era el último capítulo del juego, pero al llegar aquí me ha salido capítulo perdido, entrenamiento de brujas, uno, o sea que habrá un uno, un dos, un tres, un cuatro, supongo, no sé hasta cuándo. Y vamos a ver qué es, qué leches es esto. Vamos a la tienda. Ahora sí que vamos a comprar cosillas. A comprar traje, vamos a comprar de todo un poquito. Y vamos a ver qué leches es eso, si es ampliar la historia o es una gilipollez. Bienvenido a la tienda de Rodan. Hoy lo recomiendo es una gilipollez. Es una gilipollez. Disculpe, me ha caído un poco. Espejo brujo 64. Me voy a comprar este. Bala divina, reino champiñón. ¡Toma ya! Bueno, hirule, cazaje compensa. Vale, vale, vale. Estos son todos trajes. Lo único que... ¿Dónde cojones se cambian los trajes? Aquí. En algún sitio me dejarán cambiarlo. A saber dónde. De todas formas, vamos a entrar en el menú opciones. Este que tenemos. Las opciones. Conferención de personaje. Cambio. Aquí. Ah, vale. Aquí puedo cambiar de personaje. Ah, puedo jugar con jean. Y vestimenta. ¡Toma ya! Toma ya. Pues vamos a jugar con... Vamos a jugar con el traje de Fosma Cloud. En este nuevo capítulo. ¡Ay, no! ¡En la tienda no! ¡En la tienda no! ¡En la tienda no! ¡En la tienda no! Te has canteado. No quería ir a la tienda, hombre. No quería ir a la tienda. Que la tienda ya he estado. Acabo de estar en la tienda. ¿Cómo he hecho de menos eso? ¿Estás seguro de entrar? Sí. No. Pim, pan. Saltar. Sí. Fuera. Sí. 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 Saltar. ¡Ahí va! Espera. Vamos a ver cómo se mueve con el traje de Fosma Cloud. Mira, mira, mira qué chula. Mira qué chula ella. Vamos para allá. A ver qué nos cuentan. A ver. Toma ya. Ahí va. Vale. Vale. Bueno, pues... Más o menos... No tiene nada que ver... Con el modo historia. Así que... No veréis... No veréis este capítulo como... Capítulo número 12. Lo voy a dejar como... Como lo que sé... No sé, el entrenamiento... El entrenamiento de brujas. Y todo eso. Lo voy a dejar así. ¿Qué se hace desbloqueado? Me han dado como... ¿Qué me han dado? Voy a entrar. Si yo puedo ir por aquí en el otro lado. No. Es como... Como un modo... Un modo survival. Survival. Toma ya. ¿A dónde vais? Que me queréis pegar... Con los arcos y las cosas. Ahí hay climas. Ahí hay climas. Ahí hay climas. Tascar. Tascar. ¡Pum! 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 Taconazo Pues aquí sí que se consiguen Cositas Vale, y ahí me curan Cada vez que paso por aquí me curan Cada vez serán Tío el más gordo Ey, ¿a dónde vas tú? Ey, otra vez Ey, joder Me has de golpear menos, un poquito Ey Ahí Va adentro A la cobra otra vez Es que abandona la búsqueda Ahí Ahí Ahí, zasca Platino Vamos para acá Ahí va Ahí va Joder Cuando empiezo a hacer aquí el Capullo Estoy haciendo ahora Me caen todas Ahí caen todas Vasca Ya está Me rellenan cada vez que paso de un De un De un mundo a otro Ahí ¡La vea! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Que me pegan por tan parada! ¡Ey! ¡Como se emocionan aquí los colegas, eh! ¡Zasca! ¡Uy, me encanta! La hostia esa de con el taco, ¿verdad? La verdad es que no está mal el traje este de... ...de Fox MacLeod, de la serie Star Fox, o Light Wars, como se conocía aquí en España. ¡Hala, y ya! ¡Oh! ¡Soy detenido! ¡Zasca, zasca, zasca, zasca! ¡Zumba! ¡Eh! ¡Joder, que os llamarán! ¡Claro! ¡Oh, my God! ¡Ay, ay, ay! ¡Vas a morir! ¡A ver, muérete ya! ¡Plata! Bueno... Y ya está. ¡Oh, no está mal! No está mal, es una cosa de alargar más el juego. Y nos habrán desbloqueado más cositas, ¿o no? Sí, nos desbloquea el enfrentamiento de brujas 2, tal, 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 tal. Bueno, pues... Los de historia son los capítulos estos de verde. Y bueno, eh... Sabéis, el capítulo anterior ha sido el final. Este es, pues, los capítulos perdidos. Os voy a enseñar solo el primero, que habéis visto en el enfrentamiento de brujas. Porque no tiene nada de historia y es el juego en sí. Así que, eh... Va a ser este el último... Es posible que sea el último gameplay de Bayonetta 2 que haga para el canal. Así que, muchas gracias por ver la serie completa. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!